Exactamente, ¿cómo llegó Hiroshi? Tenemos un video con todo esto, ¿cómo habrá llegado a la batalla final de Calle 7? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo llegó? ¿Por qué tuvo que pasar algunas cosas? Amor, cágrimas, estrategias y sobre todo competencia. Vea este video aquí en Calle 7 Ultra. Retorna campeón de Calle 7, Hiroshi. Yo la agarré no tenía con la idea de ser capitán, pero sí con las ganas de dar todo en el equipo y poder luchar de campeonato. Uno de ellos será el capitán. ¡Y el capitán del equipo rojo es Hiroshi! Vamos a entregar todo, no sé que no estoy en competencia, pero vamos a demostrar todo lo que se puede hacer. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El equipo amarillo decidió dominar al... ¡Al capitán Irohji es el elegido por los americanos! Quieren desestabilizar la cabeza como siempre lo han hecho, pero nada, no van a poder... ...una campanada, casi, casi Irohji... Automáticamente, por lo que dice Irohji, los ganadores son del equipo amarillo... ¡Amarillo! Irohji es una persona romántica a su manera, tiene sus momentos... ¿La relación con Irohji se terminó? Por el momento sí, por el momento sí... Hay cosas que no se puede solucionar en el transcurso del tiempo... ...y hay que dejarlo que pase, que pase, y si las cosas se van a dar bien... ...se van a acomodar, y si no, todo termina bien. Acaba de tener un tremendo golpe, el capitán del equipo rojo Irohji. Y al dar la campanada, cae al piso, al parecer lesionado. Un capitán no hay que llevar un equipo a la final, lleva a los mejores competidores. Un capitán no hay que llevar un equipo a la final, lleva a los mejores competidores. Soy campeón, y quiero volver a repetir esto para consagrarme, Luis, campeón de Calle 7 Ultra. Y tiene a su gladiador favorito... ...el gran Irohji. ¡Finalista de Calle 7! Y así fue el paso del capitán del equipo rojo, el líder Irohji. Irohji, ¿cómo te sientes para la gran final ya? La verdad que ya creo que concluí con el trabajo, hicimos todo lo que teníamos que hacer, fue una linda temporada... ...nos esforzamos bastante, estos son los resultados, y nada, ahora tengo que enfocarme en mí mismo para poder ser bicampeón. Irohji, usted comandó, usted fue el líder en toda la temporada del equipo rojo. ¿Se siente satisfecho al tener cuatro gladiadores ya en la final? La verdad que eso ni un capitán lo ha logrado, y yo me he forzado bastante con el equipo para poder liderarlo... ...y estar de acuerdo con todo el equipo para poder tener los resultados, y son lo que se nota ahora. Hemos salido campeones, salimos victoriosos grupalmente, y ahora estamos por el campeonato. Irohji, ¿usted se considera el mejor capitán rojo de toda la historia de Calle 7? Así es. Perfecto, maravilloso, ay, 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 los nervios. ¿Dónde está la gente?